Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Extra News y las notas de última hora nos llegan con Samsung y es que todo parece indicar que el S11 vendría con 108 megapíxeles y video en 8K Te contamos que Estados Unidos concede nueva prórroga a Huawei y finalizamos con que el Huawei P40 adelantaría su presentación Bienvenidos Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Extra News Y señores, arrancamos con nuestra primera nota y esta nos llega con Samsung Sabemos que las filtraciones no paran y pues esto continúa rumorándose cosas que posiblemente podríamos ver en el próximo book insignia de Samsung y hablamos del Galaxy S11 Sabemos que hace poco pues conocimos que el S11 o el Galaxy S11 posiblemente traerá sensores de más de 100 megapíxeles para ser exactos de 108 pero esto no es todo ya que gracias a XDA Developers pues también apunta a que el próximo smartphone de Samsung permitirá grabar video en 8K y para poder grabar videos en 8K se requiere de un sensor de cámara con una resolución de más de 33 megapíxeles aunque se rumorea que Samsung podría ofrecer esta dicha grabación a través de una cámara secundaria bueno pues un dato que llega debido a que la firma surcoreana pues incorporaría un sensor principal de 108 megapíxeles en su próximo book insignia bueno esos son los rumores, no se ha confirmado nada y pues hasta el momento debemos esperar como todo al mes de febrero mes donde conoceríamos todos los detalles del Galaxy S11 uno de los gadgets más esperados para este 2020 así que estaremos muy atentos y por supuesto pues ustedes no se pueden perder ni un instante aquí en Orientador Móvil bueno esperemos que estemos de aquí al 2020 ¿no? muy bien y continuamos aquí en XDA News con nuestra siguiente nota y esta nos llega con Huawei sabemos que este año se ha hablado muchísimo de esta marca china debido al veto que impuso los Estados Unidos para que empresas americanas pues no pudieran prestarle servicios a esta marca pues le cuento que según el Departamento de Comercio bueno antes de eso y pues a raíz de eso han ido hablando, han ido evolucionando y pues han dado prórrogas pues para que las empresas sigan prestando valga la redundancia los servicios a Huawei como tal y según el Departamento de Comercio de los Estados Unidos pues Huawei tendrá otros tres meses de prórrogas pues sí señores así como lo escuchan la tregua comercial entre Huawei y la administración estadounidense pues sigue adelante mientras se trabaja en la búsqueda de una solución esto quiere decir que podemos seguir utilizando los servicios de Huawei sin problema hasta el 16 de febrero del 2020 fecha en que finalizaría esta nueva tregua eso se debe a que la próxima semana de este mes de noviembre pues habría llegado el final de la prórroga otorgada por las autoridades americanas pues bien aquí tenemos un nuevo suspiro para Huawei por supuesto para todos los usuarios que cuentan con dispositivos de esta marca esperamos a ver que acontece en este tiempo de prórroga a ver si los siguientes dispositivos pues contarían no como el Mate 30 que no cuenta con los servicios de Google a ver si con los nuevos dispositivos, con esta nueva prórroga pues sí contarían con los servicios de Google así que estaremos muy atentos y por supuesto ustedes no se pueden perder ni un instante de orientador móvil y si no se lo quieren perder simplemente suscríbete aquí abajito y activa la campanita muy bien y finalizamos esta corta edición de Extra News con Huawei nuevamente y como lo mencionábamos al comienzo de la edición pues los rumores, los chismes y las filtraciones no paran sabemos que cada año prácticamente comenzando hay dos eventos gigantes de tecnología el primero de ellos es el CES, el Consumer Electronics Show y el segundo es el Mobile World Congress este último se celebra entre el 24 y 27 de febrero y pues como pudimos ver en la nota anterior pues Estados Unidos aumentó la prórroga del veto de Huawei y esta va hasta el 16 de febrero del 2020 o sea, entonces como el Mobile World Congress se pasa de esta fecha pues por lo tanto si Huawei quiere certificar y presentar un nuevo dispositivo posiblemente la presentación sea del Huawei P40 del cual pues no sabemos si este reciba las aplicaciones y los servicios de Google ojo, son solamente rumores, son filtraciones, nada es oficial de lo que estamos manifestando así que por lo pronto, como todo en nuestras noticias debemos esperar a que tengamos confirmación por parte de las empresas oficiales pero de ser así pues, wow, se jugaría unas bajo la manga pues aprovechando la prórroga que dieron para que pues puedan sacar el P40 con los servicios de Google como tal y las aplicaciones, así que estaremos muy atentos el próximo año bueno, ya muy poco falta ya que estamos, bueno, estamos a una fecha que ya estamos finalizando 2019 y pues de entradita ya tenemos nuevo dispositivo otro de los dispositivos que más espera en este 2020 y pues con todo este problema, mucha más intriga se tiene así que estaremos muy atentos y ustedes por supuesto también muy pendientes de Orientador Móvil bien, estas fueron nuestras notas extra de Orientador Móvil gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo en nuestro próximo Extra News chao, chao chao, chao chao, chao chao, chao chao, chao, chao chao, 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 chao chao, 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 chao ¡Gracias!